Y así es, chavitos, brothers y bodercitas, súper contentos porque ayer en la noche le fue súper bien a Luis Miguel. Y sí, ahora sí que súper todo súper, repito la palabra súper, porque realmente le fue increíblemente bien en su último concierto aquí en Estados Unidos, brothers. Una gira que la verdad, no nada más en Estados Unidos, en todas partes donde se ha parado ha sido memorable, increíble, otro nivel. Miguel sigue comprobando por qué es el número uno del mundo y bueno, en el video anterior estuvimos viendo parte del show ahorita en este video. Vamos a ver todo lo que pasó en la segunda mitad del show que fue impresionante. Aparte que les voy a platicar a qué se dedica la ciudad de Nashville porque ahí tocó Luis Miguel y por qué era tan importante cerrar con broche de oro justamente anoche para terminar la gira, brothers. Vamos a ver qué pasó y vamos a disfrutarlo juntos, caray. Cantando increíblemente, brothers, y no sé por qué se siente ese saborcito en el aire que hay de que ya se va a España. O sea, este fue el último concierto que estuvo aquí en Estados Unidos, brothers. Ahora se va derechito hasta las Españas, hasta las Europas. Ahora sí que a romperla con todo. Va a tener como dos semanas de descanso o semana y media más o menos. Yo creo que eso le va a ayudar a la voz increíblemente porque han sido 132 shows sin parar, brothers. O sea, digo, ha tenido sus dos semanitas de descanso al fin de año y de repente dos que tres días de descanso. Pero en realidad no ha parado. Hay artistas que hacen sus giras y paran un mes, dos meses, tres meses y regresan. Luis Miguel es de corridito, brothers. 132 shows. Vean cómo está cantando. Ahí toseó un poco, pero digo, pues cualquiera tiene un estornudo o algo, pues ni que fuera a ver su mano, caray. Todo bien. Siento que durante el show estuvo un poco preocupado por lo del sonido, que no lo llegaron a calibrar al nivel que él lo quería. Sin embargo, él siguió como si nada, como tractor humano, como los grandes brothers, no importando nada. Y lo padre de todo esto es que Nashville, Tennessee, y yo creo que cerraron la gira aquí a propósito, porque es una ciudad históricamente musical increíble. Aquí en esta ciudad, por ejemplo, está el Salón de la Fama de la Música Country. Aquí tienen a Elvis Presley, brothers. Hay varias figuras que cantaron música country, entre unos nada más y nada menos que Elvis Presley, uno de los grandes. Así que esta ciudad de verdad es histórica. Aparte, que por ejemplo, el nombre de la ciudad se lo dieron porque un héroe revolucionario se apidaba Nash, pues fue el que fundó la ciudad. El arquitecto, que es uno de los mejores arquitectos de Estados Unidos, construyó diferentes edificios históricos en esta ciudad. Ahí también, cuando este arquitecto murió, ahí también lo sepultaron. Entonces, es una ciudad con muchas historias de las ciudades casi más antiguas de Estados Unidos, brothers. Y por eso es que era tan importante que cerrara bien, porque no es... Tiene un peso especial Nashville musicalmente. Hay muchísimos músicos en Nashville. Por ejemplo, Nashville tiene el festival más grande de compositores que hay en el mundo. O sea, es muy musical y es precioso. ¡Qué buena toma! Un saludo al Abraham, brothers. Abraham, mi querido Abraham, un chavo que nos manda videos, que son estos los videos que toma. Él es súper fan de Luis Miguel, 40 conciertos, fue en esta gira, brothers. Ayer estuvo ahí en primera fila. Vean qué cerca está el escenario. Más cerca ni el dron de Luis Miguel se mete. Y estuvo sentado cerquita de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas. Muy coqueto el Abraham, tomando video y viendo acá por este ladito, a ver si le podía decir hola a la chava. Más cerca ni el dron de Luis Miguel, de Luis Miguel, de Luis Miguel, de Luis Miguel, de Luis Miguel. No sé, los metales son bárbaros para bailar, me encanta. Este peloncito que mueve la cabeza así, como si fuera antena de internet, para agarrar las mejores señales, también me encanta. Los músicos son increíbles, brothers. Nunca fallan, son, les digo, como soldados americanos al pie del cañón, de verdad, a la orden del general. No le fallan nunca, súper bien. El Lavo Carrillo, ¿verdad? Todos los lompetistas súper coqueteando, bailando, pasándosela increíble, me encanta. Hasta sus formaciones, todas las poses, todo, me encantaron. El Abraham perdido con las coristas, le encantan, ya enamorado, se sabe. Ya ni pela a Luis Miguel, se la pasa pegado en las coristas, el chavo que mandó el video. Ahora este pasito que está sacando el bajista, ¿qué onda? Véanlo. Parece que está matando cucarachas el güey, ¿qué onda, bro? No, 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 no. Increíble, bro. Felicia, Felicia. Felicia. ¡Gracias! 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 No hombre, el Kiko y todos bailando a la perfección! ¡Súper bien! Ahí todavía Luis Miguel sigue diciéndole a Kiko Obviamente del sonido Que a nosotros nos suena increíble Pero bueno, a él le gusta, es muy minucioso Ya saben cómo es Y Kiko obviamente se encarga de hacer que Todos los elementos se junten Y tratar de proporcionarle a Luis Miguel Lo que necesita para sonar como suena Pero eso brother, eso es parte de Luis Miguel O sea, el día que Luis Miguel de verdad Deje de quejarse del sonido Me voy a preocupar Porque dices, pues qué le pasa, ya no le importa Si me entiendes, porque siempre es muy preocupón por el sonido Y es parte de... Increíble la forma como la gente, brother Vean el entusiasmo, las ganas de corearlo ¡Okey! 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 Este popurrí de los mejores, la verdad Hégale la voz, o sea, está cantando de verdad muy bien En España va a romperla porque va a cantar, yo creo, espero, como lo veo Como al principio de la gira, de verdad Ahí de plano ya dice Luis Miguel Entonces que le apretó, cuando pone la mano allí, está apretando un botoncito Que abre el micrófono que tiene aquí, es un micrófono negro que tiene ahí Para que se escuche, como para llamar la atención al ingeniero de los monitores Para que le arregle lo que tiene que arreglar porque está inconforme con el sonido 20 mil personas viendo este show Sold Out Ahí está Michelle Salas, ahí está, del lado derecho de la pantalla, perdón, izquierdo de la pantalla abajo Ahí está Quieren que le bajen a las cuerdas, a los violines Que no están en vivo hoy, pero pues pueden bajarlos Pobrecito Kiko anda pa' un lado y pa' el otro hablando del micrófonito y bla 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 Y ahí sigue tocando Me encanta como suena la batería, es que todo, o sea, todo suena increíble No se muestra, yo muestra, yo muestra, yo muestra, yo muestra Y va, va para España, brothers y brothersitas, va para España, mis brothers serraldeados internacionales, incondicionales, españoles, les va, ya va, ya va para allá Creo que vi a una de las colistas poniendo videos de que ya van en camino hacia España O sea, son semana y media, no sé, como siete días, no sé cuánto Pero, o sea, ya van para allá, brothers Y esto va a estar increíble, de verdad, va a estar hermosísimo Y vamos a seguir la gira, todos, todos y cada uno de los conciertos que tenga Ahí estaremos reaccionándolos aquí en la fregadera Por favor, díganme, ¿qué les parece, chavos? Luis Miguel tuvo broncas con el sonido, no estuvo al 100% contento con el sonido ayer Pero, pues, sacó el show adelante de una forma espectacular Nosotros lo oímos mejor que nunca Y bueno, él es, él, él es el que tiene las broncas con los monitores Y cosas especiales que él, él solamente oye en el escenario Pero en realidad, el sonido es impresionante y todo suena impecablemente bien Por favor, díganme, ¿qué les pareció este concierto en Nashville? ¿Cómo creen que cerró Luis Miguel su gira en Estados Unidos? Déjenmelo saber, y yo, me encanta leerlos, me encanta comunicarme con ustedes Y bueno, pues, otra vez, un saludo a la Bram Gracias por los videos, brother Te aventaste con los videos increíbles Y bueno, pues, brothers, gracias a ustedes por el apoyo Recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas de podcast Somos tercer lugar en México Ahorita amanecí con eso en la mañana en Lima Tercer lugar en podcast en México Gracias, brothers, por el apoyo Pueden oírnos en Spotify, en Apple Podcast, en iHealth Radio Como quieran Y obviamente, aquí en YouTube Yo soy Serralde, brothers Los amo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.